Ah, veinte, veinte va la de vieja ahorita Yo pienso que veinte Yo pienso que veinte La verdad, veinte 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 No, veinte, veinte Me gusta pa veinte Estas ganan veinte compa Unos veinte compa Es que Veinte, veinte Adelito Diego lo pico toda la feria No, veinte Me va a gustar el máximo Veinte, veinte dolares Usted tira muy arriba, oiga Le voy a dar dolares pa que fije Pa que le saque algo mas Usted tira muy arriba A ver, a ver como se mira, vale A ver como se mira A ver, vale A ver, vale A funcionarse que te va a veinte dolares Se tira muy arriba, oiga la verdad A ver, noble A ver, noble A ver.. A ver, vale A ver, vale A ver... Veinte Cualo es, veinte Veinte dolares Veinte dolares Veinte, me gusta pa veinte Veinticinco Está chila we, pero veinte, nomás son unos veinte ¿Qué más hable más? veinticinco Veinticinco Veinticinco, échalo Ahí está, he Ahí está, eh Está bien, güey Se va a ser fuerte Vas a mirarte wey, a ver, a ver, se va Yaaaaa Te van a desinflar te deje Ah, tu no ves guapo así wey Así wey? Na 20-20 Na, 20-20 pero una mas grande no? si se la quiere aca? que quiere aca? que si es maja que se pueda encontrar a quien sirvido a ver nera hey mazón este con la alabaza 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 trae 5 bolas altos? nada ya se va a romper el pinche dolar vale ay ven este con la alabaza si esta con la alabaza les llamo de fondo Gracias.